¡Suscríbete! Son imágenes inéditas y parece ser una especie de declaración de Hades, líder del KVA. Conciudadanos del mundo, hoy tienen miedo. Miedo porque fueron despertados de su sueño. Hay días que no podemos olvidar. Momentos grabados en nuestra memoria hasta el día en que morimos. ¿Dónde estaban el día que todo cambió? Hace cuatro años, un hombre intentó destruir nuestro modo de vida. Un hombre intentó sumir el mundo en la oscuridad. Parecía imposible volver a la normalidad. Pero lo hicimos juntos. Fueron vulnerables y les dimos nuestra fuerza. Cuando enfermaron, les proporcionamos la cura. Se desató el caos y recuperamos el orden. Estabilidad, seguridad y un nuevo comienzo. ¿Quiénes somos? Somos el camino hacia adelante. Bienvenido a Detroit. Hay dos millones y medio de personas en campamentos como este. No es gran cosa, pero tienen comida, agua y seguridad. Todo cortesía de Atlas. Ahora el KVA tiene los huevos de mudarse al lado. Carajo. 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 Bueno gente, bienvenidos de nuevo a la campaña de Call of Duty Advanced Warfare. Y les digo perdón primero que nada por no haberles estado subiendo videos. Yo sé que los dejé con el capítulo 2 y después pasé no sé cuánto tiempo. Una semana. No, no tengo la menor idea. Sinceramente no. No he checado cuándo fue el último capítulo que subí de Call of Duty. Pero si no lo saben, pues se los comento de una vez. También lo comenté en los últimos dos capítulos de Mario vs. DK. Y es que pues en la semana pasada mi papá se enfermó del estómago. Luego unos días después yo me enfermé del estómago. Así que pues fue una época en la que cuando mi papá estaba enfermo. Pues obviamente me preocupaba más que mi papá estuviera bien que ponerme a grabar. Y por eso no me puse a grabar absolutamente nada. Y después ya cuando mi papá se empezó a sentir bien. Me empecé a sentir yo mal. Así que pues menos. Hasta el día de hoy ya me siento como en un 90. 85% ya me siento recuperado. Y a estas alturas ya acabé de grabar Mario vs. DK. Así que me voy a sentar al menos hoy martes que estoy grabando esto. Según yo lo estarán viendo el miércoles. Pero esto yo lo estoy grabando el martes. Y con respecto a esta campaña. Ahora si ya espero. Hoy me voy a dedicar a grabar capítulos de Carl Vulti. Y el jueves voy a grabar capítulos. Hasta que me llegue el juego de Final Fantasy 7. Porque pues obviamente le voy a dar prioridad a Final Fantasy. Vale gente pues. Dos días seguidos. El KVA no descansa. Vosotros tampoco. Pues sin nada vamos a continuar. Iban a empezar a traer a la gente de regreso el mes que viene. Entonces apareció el KVA y ahora todo está bloqueado. Están protegiendo a nuestro blanco. ¿Lo tenemos controlado? Doctor Pierre Danois. Está en el hospital del centro. Todo listo. Cuatro horas buscando a Aides. Y ahora su mano derecha se nos presenta en la puerta. Judidamente brillante. Ahorita me van a tener que permitir el hecho de que, como estaba grabando hace unos días, bueno de hecho ayer, no, el domingo, grabé los últimos capítulos de Mario vs. DK, pues traigo una configuración de audio diferente de la que ya estábamos manejando con este juego. Porque a este juego le tengo que bajar un poco el audio porque si no se satura demasiado. Así que entenderán si en algún momento el subo o le bajo o está medio inconsistente el audio es porque estoy viendo el nivel en el que lo tengo que poner. Porque pues obviamente aquí hay disparos, explosiones y todo eso. Y como ya saben que este juego no separa los audios, sino que todos los ponen uno solo, pues me complican la vida. Porque los audios de las voces de ellos, de los personajes, siento que están a veces muy muy bajos, pero el audio de los disparos y las exposiciones están a todo lo que dan. Así que pues espero que entiendan, si en algún momento voy a estar moviendo y moviendo el tema del audio es porque pues intento encontrar el nivel adecuado para que se escuche lo mejor posible. Pero les digo, esto ya es culpa de que el juego tiene las pistas de audio todas mezcladas. Escaneando isótopos, espere. ¿Qué demonios se hace el KVA en Detroit, jefe? Una ciudad vacía sin policía ni testigos oculares. Buen sitio para esconder algo. O a alguien. Adelante. Buena suerte. Gideon. Torres. ¿Todo listo? Cuando quiera, las motos están listas. Ruta prefijada. Muy bien. Suba. Vamos a tener moto y toda la cosa. Sincronícese. Déjela en automático. Bravo 2-1. El doctor sigue en el hospital. Empieza la cuenta regresiva. Recibido, Profet. Ponto azul en cinco minutos. Captúrenlo. Lo necesitamos para encontrar a Hades. Entendido. Fuera. Nombre y número de orden. Gideon. Orden 552. Un momento. Acceso para cuatro efectivos en motos. Orden de misión 5527. Sincronícese. Muy bien. Correcto. Abran. Rufet. Aquí Bravo 2-1. Cruzamos la línea delta. Procedan. Es que ya le bajé un poquito a gente. No puedo creer que esto sea nitróide. No ha cambiado tanto. Puntos de alcance al frente. A las doce. Profet. Bravo 2-1. En el enlace. A la espera. Espere. 2-1. Michelle y yo iremos por el norte. Ustedes dos por el sur. Nos encontraremos en Bates. Recibido. El IBR detecta movimiento al noroeste. A unos 100 metros de su posición. Nos mantendremos alerta. Espero que... Estoy oyendo que mis audífonos me están haciendo pu, pu, pu. O sea, espero que nada más sea yo y que no el audio también se les esté como que jodiendo a ustedes. Vehículo de limpieza al frente. En este sector no debería haber gente. Siga las órdenes. Mantenga el sigilo. ¿Y ahora? Profet. Estamos en el punto azul. Vamos a cruzar la escuela. Recibido. Estamos al tanto. Vamos a cruzar la escuela. 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 No, 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 no. ¿Qué es el CNBQ? Consideren todos los NRBQ hostiles. Entendido. Si el KBA estuvo operando de forma encubierta, podría haber más de lo que pensábamos. Etiol, la puerta. Vale, pensé que podía haber algo de cinemáticos. Gracias, galeras. Por aquí. Pues tú avánzale, o sea, te mueves muy lento, mano. ¿Qué fue eso? Yo pensé que nos íbamos a caer. ¡Echo! 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 ¡Espérenme! ¡E intentaré bajar hasta usted! No traigo ni más de... ¡Veo mucho movimiento! ¡Permanezco junto! ¡Contacto! Esto, tema de balas ya traigo. Y por cierto, ahora que ya he estado viendo un poquito más de este juego, y con eso me refiero a que... Y con eso me refiero a que... Me puse a investigar cómo le había ido al juego en cuestión de la multiplayer, porque al final la campaña, pues... Yo siento que llega a ser un poco subjetivo, ¿no? Pues es la misma, ¿no? MK14, sólo que ésta no tiene mira, y ésta sí. Pero supuestamente el multijugador de este juego, al parecer era Pay to Win cuando salió. Les digo, a mí no me consta, porque como les comento, el multiplayer de este juego yo le metí muy poco. O sea, nada más me pasé la historia, me acuerdo haberlo probado un ratito, pero... Pues hasta ahí, ¿saben? O sea... Y este güey desapareció. ¿Vale? ¿Qué pasa? Estoy fuera, bajo la salida de incendios Vale Pero así le digo, se supone que al juego Bueno, no le fue muy bien en el multijugado Les digo, yo no sé casi nada del tema Del multijugador de los Cod O sea, yo nada más Creí que estaba comprometido Una patrulla, adelante Tenemos que apurarnos Prepárese para abatirlos ¡Tienen más! ¡Rápido! ¡A la izquierda! ¡Maldados enemigos al frente! ¡Me pago! ¡Me pago! ¡Pinches perros! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A una granada! ¡Granada! ¡Si me va a dar, si me va a dar! Ahora te la voy a tener que bajar un poquito más al audio Lo que es que me tengo que volver a acostumbrar al control Porque Ya llevo varios días que inclusive Espérame, pausa tantito Déjenle bajo un poquito al audio Porque si está Les repito, tengo que volver a Acomodar el tema del audio En lo que respecta a las explosiones Y todo para que el audio no se sature Es que se sigue subiendo Es que les dije Perdón Me van a tener que aguantar De aquí a que le encuentro El audio óptimo A esta madre A ver si con eso Ya está un poco mejor Es que Me preocupa Uno Que no se sature el audio Por el tema de los disparos Y dos Que las voces se escuchen Porque Luego de nada Me sirve bajarle Todo al Bajarle considerablemente Para que no se sature Con los disparos Y las bombas Si después el audio De los diálogos No voy a escuchar nada ¿Sabes? Contacto A las 12 Contacto A las 12 No lo tengo a la vista Me caga que se sigue moviendo El control Cuando pasa un enemigo Se mueve hacia donde va el enemigo Ahorita que quería Lo tenía aquí Pasó un güey por aquí Y se hizo la mira Para acá O sea Desde el inicio del juego La desactivamos Joker Infórmeme Estamos en el punto De control De ley Hay que ir por todas partes Fuego a discreción Ya llegamos Contacto A las 11 Contacto Fuego de contención Tenemos una baja Contacto A las 12 Enemigo a la una Necesitamos un médico No A las 12 Solo ¿Cómo se activaba la hiperactividad? A ver, aguantenme, controles, es que ya no me acuerdo de los controles, o sea, estos días que no estuve grabando absolutamente nada de este juego, pues este, se me olvidó todo, traigo los controles del otro, del Modern Warfare 3, pero de este juego no traigo nada, absolutamente nada, y no, es que no me pone los controles, pues sin hiperactividad tendrá que ser, porque no me acuerdo, a ver, no, eso es con golpe, ya, ya vi como. No, 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 no. Necesitamos un médico. Ay, pendejo. Contacto, a las 12. Solo tengo a la vida. Ya está, avanza. Voy a moverme. Ahí están, vámonos. Contacto, a la una. Soldados enemigos al frente. Con su partido. Infantería identica a las 12. ¡Elimina el fuego de contención! ¡Necesitamos un médico! ¿Estado del doctor? El rastreador biométrico lo tiene fijado, sigue ahí. Bien, tenemos que salir de aquí. Adelante. En esta calle no hay cobertura, jefe. El camión nos servirá. ¿Qué tal? A 100 metros. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate. ¡Otra batido! ¡Otra batido! No, ya vi de nuevo que el audio se sigue saturando. Les digo, o sea, me van a tener que, me van a tener que tener paciencia. Porque... ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Vamos! ¡Cuidado se nació en los comentarios! ¡A las dos! ¡Hombre abatido! ¡Vamos! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Contacto! ¡A las dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Contacto! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Entrada a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está ya. También he empezado el calor, gente. La época del año que menos me gusta, el calor. Repito, aquí por donde vivo estamos normalmente a unos 25, 26 grados. Repito, yo sé que no es por ejemplo Monterrey ni Cancún que han de estar como a 30 y si no es que a más. Pero pues para mí estará arriba de 22, de 20 grados, a mí ya me harta el calor. Lo malo es que no va a llover ni una sola gota y lo que necesitamos es que llueva. ¡Segadora! ¡Segadora! ¡Informar a enemigos! ¡Segadora! ¡Defetamos a un médico! ¡Elimínenlo! ah no mames, no lo vi y cuando ya lo vi fue muy tarde no mames, como me va a dar la cegadora ay no mames, esos weyes aparecieron de la nada, no estaban ahí no, cambia de arma, cambia de arma dispara dispara las moscas ¡Fuego! ¡Inimigos a la derecha! ¡Fuego! 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 ¡No! ¡Fuego! ¡A la pie! ¡Fuego! Ok, lo mataron ellos. Aquí no hay nada de información. Digo. Parece que no. ¡Es aquí! ¡Mitchell! ¡Derribe la puerta! Quítate. ¡No disparen! ¡Mitchell! ¡Sujételo! Ya le iba a disparar en la chompa. Vio a Hades últimamente. No pienso hablar. Sí, es lo que todos dicen. Justo antes de los gritos. ¿Cree que esto cambia algo? No tiene ni idea de lo que él es capaz. ¡Estamos todos muertos! Hoy no. ¡Empaquetelo! ¡Será un placer! ¡Mitchell! ¡Sígame! Ok. Yo te sigo tú dale. Aquí siento que ni corren. O sea, veanlos. Siento que avanzamos lo mismo. Si corremos que caminamos. Madre. ¿Y ahora estas? ¿Quiénes son? Se aproximan fuerzas de respuesta. Los cubriremos. Agarren al doctor. Y lárguense mientras puedan. Me gusta saber quién vigila mi retaguardia. Eso es clasificado. ¿Está de acuerdo con esto, jefe? No creo que tengamos elección. A la mierda. ¿Y esos, Luis? ¿Quiénes son? ¿Qué diablos fue eso? Ni puta idea. A las motos. Vamos. ¿La vas a dejar conducir o nada más va a ser un... Vamos, vamos, vamos. No me sin inverte. Ahora sí. Ahora sí. Cuidado. Cuidado. Se ve que no quieren que nos llevemos al... Al... Al doctor. Cuidado. Cuidado. Yo no puedo disparar. Cuidado. No se retrasen. Ahí está la puerta. Ahí está la puerta. Ahí está la puerta. Profe. Objetivo asegurado. Vamos a llevarlo al interrogatorio. Fuera. Ok. Ah, bueno. Sigo teniendo nada más una mejora. Me falta otra. Pues vamos a echarnos la otra misión. ¿Qué pasa? Nunca habíamos estado tan cerca. Cuatro años detrás de Hades. Y ahora teníamos a su número dos. El doctor era la clave de todo. Empecemos de nuevo. Estas personas. ¿Quiénes son? Eso es lo que piensa de mí, ¿eh? ¿Que soy un soplón? ¡Muérete! Usted será lo que yo le diga que sea Bailona era la única, ex-expects Nass Ahora trabajaba para Atlas Podía ser tu mejor amiga o tu peor pesadilla Pero nunca sabías cuál de las dos Tenemos los nombres Solo necesitamos saber dónde y cuándo será la reunión Por mí puede matarme Soy un hombre muerto Pero cuando te conocía por completo Por favor, Pierre Colabore Ayudémonos mutuamente Era imparable Es única fuente ¿Los datos están comprobados? Los datos son buenos Heidi se va a reunir con sus avalistas en Santorini dentro de 24 horas Señor Iros, los protocolos para preparar un ataque Este hombre es responsable de 50 mil muertes, general Vamos a hacerlo Una operación en suelo extranjero sería un acto de guerra Sin el apoyo del Congreso Atlas es una empresa registrada internacionalmente No necesitamos al Congreso Caballero, somos operativos Estamos listos señor Cuando usted diga Quiero a su equipo en tierra en 6 horas ¿Bajo qué autoridad? ¡Bajo mi autoridad! Ya no me acuerdo si a este hombre se le zafaba el tornillo y después quería tomar el control de los Estados Unidos o no La neta es que les digo Ya tiene años que jugué la campaña De hecho desde que la jugué por primera vez No la había vuelto a tocar hasta ahorita Acérquese a la luna Se supone que es una luna de miel Esté pendiente de Hades, no de mí Se acerca el VIP Márquelo Su turno Mitchell Enlace óptimo Busquemos al VIP Escanee en busca de señales Tendrá que usar el zoom para escanearlo Ahora Busque la señal del KVA Ese será nuestro acceso a la casa segura Pruebe No está aquí Cambia otra cámara La señal se parece al KVA La señal coincide con el KVA Es nuestro VIP Ahí está nuestro acceso En marcha Equipo No hace falta que les recuerde la importancia de esta misión Hades fue el responsable de los ataques nucleares de hace cuatro años Si lo detenemos Acabaremos con toda la red del KVA No podemos fracasar Háganlo Aléjese un poco Luego elimínelo Despejaré la parte de atrás No la caguen muchachos Ok Esto es propiedad privada Deben marcharse Estoy buscando el mercado Creo que me perdí No es aquí ¡Oye! ¡Oye! Bien hecho Preparen las armas Bravo tiene la tarjeta Alfa Recuerde que Bravo está en la X Recibido Esperen Marcando blancos Informarán cada cuarto de hora Hay un policía En este callejón Desde esa posición estratégica Una patrulla Eliminen En esa esquina Para cubrirlo En cuanto al perímetro Tenemos patrullas En cada nivel Y en el estacionamiento Aquí Y aquí Se mueve con una lentitud Dos en la siguiente sala Y cruzarán las calles Hacia la estación De tranvía Arriba Es que quería activar Este poder De qué Concentración O no sé qué Pero no me dejó Pues dije Lo activo Les disparo a los dos En la chompa Y ya vámonos Pero no me dejó Este activar el poder Todo estará asegurado A tiempo señor Su reunión Transcurrirá Sin interrupciones Eso espero O tendrá Que responder Ante mí Entendido Él es fuera Proffet Casa despejada Vamos a observar El centro de conferencias Recibido Bravo Alfa Puede pasar A la fase 2 Recibido Alfa está cargando El camión Micho Póngase su exo Yo montaré El wasp Y dónde está Ahí está Vamos a equiparnos Proffet Wasp Listo para lanzar Alfa Recibido Espere para el wasp Tome drone Micho Espiaré la reunión De Heides Wasp En el aire 200 metros Para el blanco Amplíe la sala De conferencias Ya está Puedo ver a Heides Ojalá pudiéramos Eliminarlo ya Calma Primero la información El camión De Alfa Se acerca A la puerta Alfa Cierre comunicación El wasp Iniciará la fiesta Espere a que los guardias Acerquen y eliminennos Oiga ¡Usted! No puede No puede ser una corrida Alfa listo para entrar Medjord Le marcaré los blancos Dispare a los dos de arriba Dimitri Ya se fue De peligro Ya se fue El vehículo Dimitri Responda Alfa Adelante Patio despegado Espere Alfa Tiene un vigilante dentro Por lo menos No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Oasco fue Detectado Aborten la misión Repito Aborten la misión Ok Ya entendí Me tengo que esperar Hasta que Esta chava Me diga Dispárale a estos Espere Alfa Tiene un vigilante Dentro Uno menos Mierda Gideon está en apuros Puto cabrón Vía libre Alfa Proceda Micho Esos dos Alfa eliminará Al resto Si me ponga En un ángulo Perfecto Me lo he hecho Sin pedos Alberca despejada Alfa en movimiento Alfa en posición Estoy colocando La carga muda Recibido Alfa Mitchell De la vuelta Y cubra El lado acristalado Del atrio Carga muda Lista La carga Tiene una cobertura Limitada Elimínelos Rápido Es que me fui lento Porque pensé Que no me tenían Que descubrir Por eso Dije Hasta que Medio se vea Que puedo Hacer algunas cosas Porque si no Alfa en posición Estoy colocando La carga muda Carga muda Lista Recibido Alfa Mitchell De la vuelta Y cubra El lado acristalado Del atrio La carga Tiene una cobertura Limitada Elimínelos Rápido Casi no llega Tiene que ir Más rápido Atención a todos Parece que Hades está Comenzando la reunión Recibido Profet Deprisa Alfa No queremos Perdernos El espectáculo Recibido Dos en lo alto De las escaleras Echan los dos En lo alto De las escaleras Mátelos Al mismo tiempo Mitchell Baja confirmada Aparte al KDA De la puerta Para que entre Alfa Active una alarma De coche Veamos que sucede KBA en movimiento Wasp Ataque a los tres Que van al coche Adelante Mitchell Caleras despejadas Despejado Voy al punto De entrada Mecho Despíe la reunión Necesitamos poder ver Bien a Hades Atención Esperen para irrumpir La reunión ¿Dónde está la grabación? Yo le diré Cuando disparar ¿Y tú qué sabes? Conseguimos una finca En Bangkok Llevarás allí La mercancía Para la prueba Definitiva Tienes dos días Ya está Wasp Dispare Dispare Harán todo lo que pueda Con Hades cayó Alfa Procede a confirmar La baja Escaneando la retina Negativo No es Hades No es Hades Mierda Lleva una boca Despejen las hadas Deprisa Un chingazo Alfa Informe Un doble de cuerpo Llevaba una bomba Con control remoto Tenemos un hombre abatido ¡Hombre abatido! Tengo un registro Con la frecuencia Voy a rastrear El origen El KVA está en movimiento Wasp Necesitamos cobertura ¿Y qué crees Que estoy haciendo? Se acepta un vehículo Del KVA Necesitamos fuego De cobertura UPS, Mision Sigo rastreando La señal No podemos quedarnos En este edificio Ailona KD se está cerca Gideon No podemos perderlo A todos los equipos El camión está saliendo Del garaje Es Hades Mierda No eres de KVA Perdió la misión O... ¿Qué pasó? Alfa, informe Todos los equipos Por Hades El camión va hacia el sur Perdí el contacto visual Gideon Si puede oírme Siga a Hades Mierda Hay que apresurarse Vámonos Michio Baje por las escaleras Al callejón trasero Hay que interceptar A Hades Bravo El KVA rodeó Su posición Madre Contato 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 Enemigos Vámonos Fuego 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 Soldados Enemigos Al frente Hazme paro ¿Cómo te llamas? ¿Iona o Anona? Hazme paro Y Lona ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Iluminado! ¡Fuego! ¡Ilumínalo! ¡Iluminado! Yo te sigo, tú dale No le he dado a ningún civil ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego de convención! ¡Infantería en el lugar! ¡Contacto! ¡Vengan a tercer piso! ¡Llegan más que IBA! ¡Contacto! ¡En el marcón! ¡Contacto! ¡Fuego! 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 ya no tengo balas me di el madrazo cúrate, cúrate pensé que no había nadie atrás es que ya también ya no traía balas el KVA está aquí, hay civiles en juego apártense, pétanse y no salgan cuidado con los civiles te pusiste enfrente y si fue tu peda llegan más KVA voy a no verme a las doce eliminado alfa, tenemos muchísima interferencia, ¿cuál es su estado? estamos hasta arriba de KVA sigan avanzando, intenten interceptar a Heides recibido no tengo balas no traes por ahí alguna otra arma que me puedas dar porque ya no traigo balas eliminado contacto a la una KVA, ventana, segundo piso eliminado ya no tengo balas necesito que me prestes o que hagas algo tú porque ya no traigo balas porque ya no traigo balas contacto a la una estoy bien ventana, segundo piso contacto a la dos eliminado contacto a la otra hombre, a la tiro bien, a la otra voy a descargar eliminado contacto a la tierra ¡Cohetes! ¡Destruyalos! ¡Contacto! ¡Ventana! ¡Primer piso! ¡Contacto! ¡El enemigo a la vista! ¡Aguanta! ¡Infíjate! Abrela Abrela ¿Qué tengo que hacer? Abrela ¡Micho! ¡Abrela! ¡Se aproximan refuerzos del KVA! ¡Micho! ¡Sígame! ¡Atención! El convoy de Hades se dirige al sur ¡Tenemos contacto en el campanario de...! ¡Torres! ¿Puede repetirlo? ¡Obre batido! ¡Francotirador en el campanario! ¡Dale, dale, dale! ¡Madres! ¡Y un francotirador nos tiene a tiro! ¡Lanzando humo! ¡Vamos! ¡El humo no durará mucho! ¿Cuál humo? ¡No hay nada! ¡Ay, güey! ¡Ay, ahora sí hay humo! ¡Salte! ¡Yo lo cubriré! ¡Ajáchense! ¡Aléjense de las ventanas! ¡Que todo mundo se aleje de las ventanas! ¡Mierda! Es mucha distancia el descubierto ¿Quiere correr primero o cubrir? ¡Dale, dale, dale! ¡Contenga el francotirador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero condenlo! ¡Vamos! ¡El francotirador no puede darnos en la calle de abajo! ¡Drones del KVA! ¡Acubierto! ¡Drones del KVA! ¡Acubierto! ¡Drones derribados! ¡Siga hacia el francotirador! ¡Vamos! 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 ¡Al restaurante! Algo me dice que esta chava se la van a echar, el francotirador se la va a echar ¡Por el vestíbulo! ¡Rofet! Estoy viendo a Torres ¡Le dieron! Recibido, bravo. Enviaremos un médico ¡Busca Rivers! ¡Tiene el Stinger! ¡Necesitamos ese Stinger! ¡En marcha! ¡Ahí está Rivers! ¡Segundo piso! ¡Necesitamos el Stinger! ¡Yo los retiré! ¡Pues se tardó un año en disparar esa madre! ¡Vamos! ¡Slened! ¡jee sea! Zé sea Toma. ¿El carajo con ese? Bravo. Convoy de Hades a cuatro minutos de la X. Recibido. Bravo hacia la X. ¡Vamos! ¡Ayúdeme, Micho! No me aparece. Ahora sí ya. Dije, si no te ayudo es porque no me aparece el icono. Bravo. Convoy de Hades a dos minutos. Recibido. Vamos a interceptarlo. ¡Ahí! Podemos preparar una emboscada ahí abajo. Bravo. Hades se acerca. Recibido. Micho, coloque las cargas. A cubierto. Espera a mi señal. ¡Ahora! ¡Bravo! No abandonen. Agarren a Hades como sea. ¡No me ha partido! ¡Contacto! ¡Necesito un metro! ¡Adelante! ¡Tenemos que contener esto! ¡Contacto! ¡Eres muerto! ¡Contacto! ¡A las puertas! ¡Contacto! ¡A las puertas! ¡Contacto! ¡Fuega de golpe! ¡A la contra de él! ¡No los dejen pasar! ¡Veo el camión de Hades! ¡Ya casi llegamos! ¡No los dejen pasar! ¡No los dejen pasar! ¡No los dejen pasar! ¡Contacto! ¡A las puertas! ¡Los dejen! Hay que despejar las calles. No se aproxime a Hades hasta que estén despejadas. ¡Fuego de contención! ¡Contacto a la U! ¡Contacto! ¡Listo! Calles despejadas. Prophet, vamos por Hades. Recibido. Atención. Más efectivos del KVA. Ok. ¡Deprisa, Mitchell! Yo lo cubriré. ¡Mitchell, cuidado! ¡Mitchell! 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 Muchas gracias. Bien. Saquémoslo de aquí. ¡Mitchell! ¡Mitchell! Acabo de confirmarlo Hades ha muerto Repito Hades ha muerto Lo sabe Irons Lo sabe ¿Qué es lo que sabe Irons? Ni idea Dímelo tú Les digo que según yo Este vato se acaba Volviendo malo El Kevin Spacey Detección Sprintar Batería Vamos a ponérselo a sprintar Bien ya solo me falta Granada letal Táctica Y detección Vale gente Entonces lo dejamos el día de hoy Hasta aquí Ya llegamos a la hora y cinco Si es que más o menos Es que no cheque cuántos capítulos Tiene este juego Pero pues aquí Ahora sí que Al contrario que Con Mario Aquí si me estoy yendo De dos capítulos por video Al menos ha sido la norma No ha habido un capítulo En el cual nada más Hago una misión Aquí si es de Cada misión dura como media hora Ya dependiendo de que tan manco Me ponga O que tan difícil Está la situación Pues si puede que me pase Como ahorita Que voy una hora y seis Pero pues bueno gente Lo dejamos el día de hoy Aquí Ahorita voy Quiero grabar mínimo Otro video Mínimo otro video El que van a ver mañana Y si se puede Pues dos videos más Pero mínimo el de mañana Si se los garantizo Vale gente Si nada más por el momento Espero que les haya gustado El capítulo del día de hoy Saben que si les gustó Regóme el like Comparte el video Y siguen en mis redes sociales Y pues mañana continuamos Con la campaña de Carl Gulti Advanced Warfare Si es Advanced O es Advanced Bueno como sea Nos vemos Si te gustó el video No te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle A la campanita de notificaciones Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo video